El Consejo Oscarogualdo Gómez, ¿cuál es el balance de esta semana de las sesiones del Consejo Municipal teniendo en cuenta este largo puente y que estuvieron en la Escuela de Policía Simón Bolívar? ¿Qué nos puede contar? Creo que esta semana fue muy fortífera para el Consejo Municipal para el municipio. Se estudiaron algunos proyectos y citaron algunas personas que tienen que ver con respectivos proyectos. Y con base a la visita que tuvimos hoy, la sesión descentralizada en la Escuela Simón Bolívar, fue muy buena. El teniente, el coronel Alejandro Torres, nos hizo esa invitación, nos atendió muy bien, nos prestó el recinto donde pudimos sesionar hoy desde allá, nos mostró en sí lo que hace la Escuela Simón Bolívar, aparte de formar patrulleros, también prestó una labor sucede muy importante al municipio, un trabajo mancomunado que tienen de igual forma con el segundo distrito de policía del municipio de Tuluá. Creo que lo dejó claro, está para servirle a todos los turueños, prestó sus instalaciones, las puso al servicio de todos los turueños también, por si necesitamos alguna de sus instalaciones, la iglesia, algún auditorio, está presto para servir. Él dice que la Simón Bolívar no es solamente una institución de la policía, que la Escuela Simón Bolívar es una institución del municipio de Tuluá, de los turueños, y está presto a servirle. Entonces creo que fue muy buena, la relación va muy bien, y esperemos que continúe así. Se cumplen 125 años de haberse creado la policía. ¿Tuluá tiene ese honor de tener una de las escuelas de las mejores que hay en el país? A ver, sí, creo que eso se habló tan bien. Lo felicitamos, esperamos pues que continúe con esa buena labor, con ese buen nombre que tiene la Escuela Simón Bolívar, que lo siga llevando en alto. Creo que somos privilegiados en tener una escuela de policía de aquí, que eso favorece mucho el municipio de Tuluá. ¿Mensaje de lo que ha sido este trabajo en el Consejo Municipal? A ver, el mensaje es el que siempre doy a toda la comunidad tolueña, que nos acompañen en las sesiones ordinarias del Consejo Municipal, que conozcan de primera mano qué hacemos los concejales del municipio de Tuluá. ¿Por qué si no podemos caer en ese juego que juega en las redes sociales, que solo venimos a hacer nada, como dicen las redes sociales? Nosotros de aquí sesionamos, de aquí debatimos proyectos que son necesarios para la comunidad, que vengan, que se empapen, que participen los jueces de comunidad y que nos digan, nos hagan saber a nosotros cuál es la necesidad que tiene cada sector del municipio de Tuluá. Así que los invito a todos los tuleños a agradecerle a usted, don Eugenio Lucas, por esta entrevista.